Esta es una entrevista sin censura. Le agradezco a la gran Sabina Berman que nos tome la llamada para hablar sin censura acerca de un texto que publica en la revista Proceso, acerca de la fe de los mexicanos, el Papa Francisco. Ahora que llega el Papa Francisco en unas semanas, hay que hablar de esto que va a sacar lumbre, va a sacar chispas. Sabina Berman, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy contento de saludarla y de hablar así, sin tapujos, de esto que escribe en la revista Proceso. Sí, bueno, escribe este texto porque antes de que lancemos los mexicanos confeti al Papa Francisco, tenemos que saber qué representa el Papa Francisco, ¿no te parece? ¿Qué representa? ¿Qué representa? Bueno, es que es un Papa muy simpático, nos encanta que habla en español, nos encanta que deja que los niños rompan el protocolo y se sientan en el trono del Papa. Es un tipo muy empático y muy simpático. Pero ¿cuál es su mensaje espiritual? ¿Cuál es su mensaje moral? En eso es más, hay que poner más atención. Por ejemplo, en el artículo habló puntualmente de cuatro áreas de su mensaje. Uno es lo que dice sobre los homosexuales. Lo que, cuando él, después de que realizó este milagro que millones de brasileños se arrodillaran frente a un argentino, que eso es un milagro. Cuando regresaba de Brasil al Vaticano, en el avión salió de la cabina de los reporteros y dijo, estoy abierto a que me hagan preguntas. Es un gran momento, ¿no? Un Papa que deja que se le pregunte libremente. Y un reportero le preguntó cuál era su actitud frente a los gays. Y el Papa contestó como, sabemos, si una persona es gay y acepta al Señor de buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Bueno, pues esta respuesta dio la vuelta al mundo. El mismo Jorge Ramos dijo que teníamos un Papa nuevo, un Papa que no tiene miedo a hablar y a decir lo que piensa. El New York Times dijo que iba a cambiar la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica llegaba a las revoluciones libertarias del siglo XX, un siglo tarde, ¿no? En el siglo XXI, pero llegaba. Pero lo que pasó es que no, nadie se esperó a leer la siguiente frase que dijo Francisco. Y lo que dijo es, quiero decir que los homosexuales pueden ser perdonados porque algo son los pecados y otra cosa los delitos. Es decir, que si los homosexuales se arrepienten de ser homosexuales, pueden ser perdonados por la Iglesia, porque finalmente la homosexualidad no es un delito, el fuero común como la pederastía. O como el asesinato. Bueno, entonces, ¿a dónde nos pone esa segunda frase? Nos regresa exactamente a la postura que ya tenía el Papa anterior, Benedicto XVI, y que ya tenía el Papa anterior, Juan Pablo II, y ya tenía el Papa anterior. Dios, pues sí, no es un pecado mortal y no es un delito que amerita carse al ser homosexual. A ver, déjeme entenderla bien. Entonces, tampoco en este sentido, el Papa Francisco sería un Papa diferente. No, no, es que lo que suele hacer el Papa es abrir su corazón y decir lo que todos queremos escuchar, y después en la segunda frase se echa para atrás y dice lo que la Iglesia lleva ordenando desde el medievo. Ese es el problema con este Papa, que ojalá hablaras, sus primeras palabras fueran las que quedaran, después se corrige, y así en cada uno de los temas, si los vamos revisando. ¿Los condones y el SIDA? Bueno, los condones y el SIDA. El Papa en el 2015 estuvo en Uganda y abrazó a niños seropositivos, se fotografió con ellos. La gente entendió que era una nueva actitud ante la gente que padece la enfermedad y las enfermedades asociadas con el SIDA. Entonces, un reportero le preguntó, Bueno, ya es tiempo que la Iglesia permita que se use el condón, porque en África el año pasado tuvimos medio millón de muertos, 500 mil muertos por SIDA, y si se usara el condón se salvarían la mayoría de estas personas. Y el Papa, bueno, allí sí contestó un galimatías, a ver si lo puedo evocar correctamente. El Papa primero dijo que la pregunta era muy difícil, que evocaba la pregunta que le hicieron a Jesús cuando le dijeron, Padre, ¿podemos curar en el sábado? Bien compleja esta pregunta. Según la Biblia, pues el sábado es el día de descanso obligatorio. Pero si alguien se está muriendo, si alguien está muy enfermo, ¿se puede curar? Y Jesucristo, como se nos contestó, sí, sí se puede, es un deber curar. Curar está por encima de respetar el sábado. Es decir, el bien de los muchos, hacer el bien a los otros, es más importante que guardar el descanso. Y el Papa, después de esta gran vuelta, dice, y entonces ustedes me preguntan por esta tirita de plástico, y la llamó así. Bueno, todo conducía a que nos iba a decir que hay que usar la tirita de plástico si se evita medio millón de muertos. Pues no. Dijo que la pregunta realmente era improcedente, porque era sobre una tirita de plástico. Que más bien hay que preguntarse por qué se muere tanta gente en África, y que es sobre todo por las guerras y el hambre. Entonces, que ya no habláramos de la tirita de plástico, porque hay mucha gente que se muere por hambre y por guerras. Que es una posición ilógica. Pero, ¿a qué lleva en la práctica que sigue prohibido el uso del condón? Que sigue la iglesia prefiriendo proteger a los espermatozoides que a los seres vivos. A los seres humanos adultos vivos. Que es una postura de verdad ilógica, tan ilógica que muy pocos católicos respetan la postura de la iglesia. Porque no lo vemos ningún sentido. Y si la tirita de plástico era polémica, me imagino que si hablamos de su postura ante los pederastas, su discurso duro, drástico, que después termina sin serlo, eso también debe de dejarnos algo para la reflexión y para la polémica, obviamente. Bueno, y esto es muy importante en México, porque México es la cuna del pederasta industrial de la iglesia, de Marcial Maciel, que son cientos y cientos de niños de los que abusó, de los que tenemos conocimiento, y creó todo un ambiente dentro de la iglesia católica mexicana donde la pederastía era admitida. Bueno, como sabemos, Marcial Maciel fue apartado por la cindez, por el pasado papa de la iglesia. Este papa le prohibió tener funciones eclesiásticas, pero nunca hubo un castigo. Y este papa prometió que se iba a investigar, no solo la iglesia ya iba a dar acusas de recibo de los curas pederastas, sino los iba a investigar, y los iba a entregar a las policías de sus países, y el Vaticano además iba a crear centros de ayuda institucional para las víctimas de la pederastia. O sea, se iba a responsabilizar totalmente el problema. ¿Qué pasa ahora que viene a México? Bueno, unos meses antes, en noviembre del año pasado, o sea, dos meses antes de que llegue a México, cuando perdona a la orden religiosa que fundió Maciel, los legionarios de Cristo, los exonera completamente, y cuando se acercan las víctimas de Maciel a pedirle una audiencia en México, que es importante para las víctimas no solo hablar con el papa, sino hacer público que el papa los recibe y habla con ellos, les niega la audiencia. Entonces volvemos a estar en el cuadro número uno del Juego de la Oca. Es un papa que avanza, parece muy valiente, y se va hasta la casilla número 15, y luego se regresa por una escalera retórica, verbal, a la casilla número uno. Y en el caso de las mujeres, ya para que te digo, eso... Oiga, lo de las mujeres me parece muy interesante lo que escribe, porque además me van a criticar por lo que voy a decir, pero me resulta un mensaje por demás sexista, cuando dice el papa, háganle como María, sigan el modelo de María, ustedes sigan, aunque no entiendan, sigan ciegamente, como María. Me parece triste, ¿no? Bueno, pero ahí sí no se contradice el papa, ni contradice a ninguno de los papas anteriores, hasta llegar al medievo. Parece que, fíjate, parece que antes del medievo hubieron papas mucho más simpatizantes de las mujeres. Y no, el papa textualmente dice que las mujeres, pues digamos, el ejemplo de María, pero lo que dice de María, la descripción de María, es la que no entendía lo que le pasaba, pero obedeció ciegamente. Y nos dice, ustedes son la ternura y la fidelidad, ustedes están en el camino de esas mujeres que seguían a Jesús, en las buenas y en las malas, ustedes son dóciles, ustedes son buenas. Es decir, en resumen, sean ustedes las sirvientas de los señores y sonrían, por favor. Ese mensaje es el de... Y se lo aplaudirán además. ...el Vaticano desde que tenemos memoria. Sí, no, no hay igualdad con las mujeres. Digo, el Vaticano es la única jerarquía en el planeta donde no existe ni una sola mujer. En todos los mandos de la iglesia, para arriba, para abajo, no existen mujeres. Sabina... Las monjas no, no tienen ningún poder. Sabina, en lo que escribe y que publica en la revista Proceso, dice, es adivinable el entusiasmo que despertará el Papa en su visita a México. ¿Sería adivinable el resultado de la visita del Papa a México? Sí, yo creo... Los mexicanos nos encanta la fiesta, entonces, y nos encanta tener visitas en casa, entonces vamos a salir a las calles, a vitorearlo. Bueno, desde antes, vamos a sacar nuestros espejitos para cuando esté bajando el avión que vea este mar de estrellas en México, vamos a vitorearlo, le vamos a componer canciones de mariachi, le vamos a poner a toda una generación de niños el nombre de Paquito, y ¿sabes qué? La vez pasada que vino un Papa a México, una organización que se llama Católicas por el Derecho de Decidir hizo un estudio muy interesante, midió si cambiaba durante la estancia del Papa Juan Pablo II la compra de condones, la compra de pastillas anticonceptivas y de alguna manera disminuían los mensajes publicitarios eróticos, pues no, no cambió nada, no cambió, no ascendió ni descendió el uso del condón, es decir, lo que hacemos los mexicanos con los papas es, los festejamos y ignoramos el mensaje. ¿Otra cortina de humo en un México lindo y herido? Pues mira, yo diría que más bien es como al tío de mayor edad que viene de visita y es muy famoso y lo festejamos y por dentro pensamos, bueno, pues, pero él no sabe bien, ¿no? Él no está casado, él no tiene casa que mantener, usted es un señor como muy conservador, pero, pero claro, perdemos la oportunidad de creer en una moralidad que sea lógica, que acepte las nuevas libertades que nos entregaron a las mujeres, a los homosexuales, a las personas diversas, a las personas con distinta raza que la blanca, esas libertades que nos dio el siglo XX, pues las dejamos a un lado cuando festejamos al Papa. Voy a decir algo que me van a criticar, no me importa porque aquí hablamos sin pelos en la lengua, sin censura, los más inmorales o algunos de los más inmorales en México que son los políticos que se darán golpes de pecho cuando esté el Papa Francisco, hablarán de eso, de cuestiones morales y eso sí es lamentable, ¿no crees? Pues mira, nuestro presidente, uno de sus momentos publicitarios más importantes es cuando visitó al Papa en el Vaticano y se publicitó de una manera exhaustiva en México y nuestro presidente tiene un problema de confianza con los mexicanos que es que estamos ciertos de que hay mucha corrupción en su gobierno, aún así el Papa lo recibe, no hay ningún comentario del Papa sobre esto, yo no sé, igual nos sorprende Francisco porque lo que sí es un señor muy simpático y empático como decía, igual habla de la corrupción. A ver, sin alguna ocurrencia menciona algo de la Casa Blanca por ejemplo. Bueno, si veamos si lo hace, yo casi apuesto que va a decir la Casa Blanca y después va a hacer un chascarrillo y decir que la Casa Blanca de Estados Unidos o sea, porque es un Papa que opera así, dice algo y luego se les dice, pero ojalá aunque lo diga tímidamente si hable de qué grave es el problema de la corrupción en nuestro país, un problema que ha arrojado a nuestros paisanos que están allí del lado de ustedes en Estados Unidos, el problema en el fondo es la corrupción porque la corrupción es lo que le impide al país tener trabajos para muchos, es el problema, es el lugar por donde se cuela el crimen organizado dentro del gobierno, es la sensación sin fin en México de injusticia, que no podemos depender de una justicia y lo que hace emigrar ha hecho emigrar a que ya son 20 millones de mexicanos ¿más? ¿más? pues sí 20 millones o este ¿cuántos son los mexicanos que han ido de México a Estados Unidos? tengo entendido que 25 si es que no sé si se contabilizan allí los hijos de los inmigrantes o ya no pues yo de cualquier manera digo tu auditorio entiende muy bien esta sensación muy opresiva de México corrupto que lo hace un país muy difícil de ser vivido a ver si con la moral por enfrente el Papa Francisco dice algo ante este México que usted nos pinta Sabina Berman si no te pregunto esto para despedirnos se me hace cáncer ¿qué piensa una mujer sin pelos en la lengua con la pluma bien crítica acerca de esta entrevista de Sean Penn Kate del Castillo al Chapo Guzmán? Bueno pues mira me parece que Sean Penn tuvo que Kate del Castillo le consiguió una gran oportunidad periodística a Sean Penn y me parece que que bueno que la hizo me hubiera gustado que fuera una entrevista que no se hubiera quedado en el umbral del crimen sino que Sean Penn se hubiera atrevido a hacerle preguntas de ese lado donde de veras desconocemos lo que piensa y lo que ha hecho el Chapo que le hubiera preguntado como si él mandó a matar a los del Can Leiva si el Chapo cuando le dice el Chapo bueno yo lavo mi dinero en empresas transnacionales que le hubiera pedido nombres ¿no? Imagínate el escándalo de eso que le hubiera preguntado sobre sus estrategias de venta que hubiera preguntado ¿quiénes son sus socios en Estados Unidos? ¿quiénes distribuyen la droga que la hace cruzar por la frontera? Que nos dijera qué tanta corrupción hay en los en la policía norteamericana que se va vestida de santos en todo este asunto de las drogas como si en Estados Unidos no hay cooperación de la policía me dio lástima me quedó me quedó corta la entrevista de Champagne pero sobre si Champagne tiene derecho o no entrevistar al Chapo me parece que es una pregunta falaz eso es el periodismo decía George Orwell el periodismo es poner en la conciencia pública cosas que van a incomodar a muchos si no lo logra entonces no es periodismo son relaciones públicas estoy de acuerdo y espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando de estos temas que en otros lados no se atreven a hablar al menos en México Sabina es complicado hablar de estos temas pero que sepa que aquí la admiramos y respetamos sus puntos de vista y espero que nos siga contestando las llamadas para hablar de esto y mucho más con mucho gusto le agradezco Sabina Berman escritora pero sobre todo una mujer valiente que habla de lo que en otros lados no se atreve Sabina Berman aquí en Sin Censura y las voces respetadas de la noticia están en Sin Censura con Vicente Serrano